Buen día a los televidentes de Canal 6. La reunión fue una reunión en la cual estuvimos cerca de 50 intendentes que conformamos los intendentes peronistas del Frente para la Victoria que estamos nucleados en distintas agrupaciones dentro del justicialismo. La reunión yo creo que fue positiva porque a pesar de que hubo posturas muy duras en el caso de los que están agrupados dentro del grupo patria que sería el intendente de Senada, Mario Seco, el intendente de San Antonio de Areco, Paco Durañona, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, o posturas dialoguistas como la que te está hablando en este momento que pertenece al grupo Esmeralda, Martínez Orralde, Cato Podis, y hubo intendentes del grupo Fénix que pertenece a Verónica Magario, Héctor Menéndez de Merlo y algunos del intendente de Escobar, o algunos que pertenecen al grupo El Establo que son intendentes independientes, todos llegamos a una conclusión que fue importante, hacer una raya en todo eso y de acá adelante luchar todos juntos, primero para tener una postura y para darle una postura de unidad al pueblo de la provincia de Buenos Aires en que todos estamos preocupados y realmente así se expresaron todos los oradores que sesionamos de las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, 4 horas ininterrumpidamente, estamos todos preocupados por los problemas que realmente siente la gente, cuáles son los problemas, las pymes que se están cayendo, caso en general San Martín que pasa eso, los distintos tarifazos que preocupan a la gente o que la plata no le alcanza y la situación está cada vez más comprometida sin ninguna clase de solución, sin ningún aviso de solución por el momento. Es decir que estamos preocupados, esa es una postura generalizada, pero aparte de esta postura generalizada y de preocupación por lo que le pasa al pueblo de la provincia de Buenos Aires, tenemos una postura también de unidad con respecto al endeudamiento que pretende la gobernadora de 60.000 millones de pesos en que necesita las dos terceras partes de las cámaras de diputados y de senadores de la provincia de Buenos Aires en que nosotros somos parte importante. Eso también se trató, se trató también del presupuesto de la provincia de Buenos Aires que todavía no te puedo decir el número que asciende, pero ya están las cámaras y eso se va a tratar, y de charlar con los distintos compañeros que conforman la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para tener una postura en común y para lograr que si se logra ese endeudamiento, que no figura en el presupuesto del año 2017, tengamos obras de infraestructura y tengamos ese fondo de infraestructura y los fondos de seguridad que tuvimos este año y que realmente nos resultó beneficioso y útil, tal y así que nosotros vamos a colocar alrededor de 80, 90 cámaras más en todo el partido de ese alto con el aspecto de la seguridad y obras que estamos tratando de terminar, casos cloacas o alguna obra más que casos de pavimentación que las comenzamos a la brevedad posible cuando el tiempo mejore.